es tiempo de guerra espiritual es tiempo de sanidad de liberación y estamos llamando a la guerra a todos aquellos que están en sintonía que están conectados con nosotros en este audio prepárese porque vamos a guerrear prepárese porque vamos a luchar en el nombre de cristo jesús les habla el pastor pedro carrillo y estamos aquí en una hora o más de guerra espiritual por todos aquellos que se encuentran enfermos sanidad en el nombre de jesús para ti en el nombre de cristo jesús ahora dios señor primeramente nos cubrimos con tu sangre en esta hora dios tomamos control vaya usted orando allí conmigo vaya usted metido conmigo ahí en oración no es para que usted simplemente escuche es para que usted también se meta en guerra espiritual juntamente conmigo póngase de pie y comience a guerrear juntamente conmigo nos cubrimos con la sangre de jesús y todos los que están ahí conectados también señor ahora los cubro con tu sangre en el nombre de jesús padre ahora odios las puertas las puertas delanteras y traseras de mi casa son cubiertas con la sangre de cristo en los dinteles ahora en los postes son colocados la sangre de jesús esa sangre del cordero inmolado que no permite que ningún espíritu de muerte pueda entrar en el nombre de cristo jesús allí también los que están en sintonía señor son cubiertos en esta hora sus casas con la sangre de jesús en el nombre de cristo ahora dios activo dios 12 ángeles guerreros ahora aquí en mi casa 12 ángeles de guerra con espadas desenvainadas en sus manos ahora en el nombre de cristo jesús señor ahora 12 ángeles se activan usted allá también pida 12 ángeles y activen los ahora en el nombre de jesús ángeles guerreros y ahora los les ordenamos ahora que comiencen a recorrer la casa recorran esta casa y recorran la casa de los que están en sintonía en el nombre de jesús y todo espíritu que esté ahora comiencen a atarlo a destruirlo y enviarlo fuera 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 en el nombre de jesús espíritus de destrucción espíritus de ruina espíritus perturbadores todos aquellos que quieran bloquear este momento de oración este momento de guerra en el nombre de cristo jesús esos espíritus ahora son atados espíritus de bloqueo espíritu de perturbación átenlos en el nombre de jesús y los ángeles se los llevan se los llevan a los abismos en el nombre de jesús espíritus que estén allí de enfermedad espíritu de frío espiritual todo eso se va en el nombre de cristo jesús ahora en el nombre de jesús padre sigue ministrando cada rincón ahora pedimos la presencia del espíritu santo pido la presencia del espíritu santo que descienda sobre esta casa usted allá vaya pidiendo también usted pida también la presencia del espíritu santo sobre su casa porque estamos en momento de guerra estamos en tiempo de guerra y en el nombre de cristo jesús ahora pido la presencia del espíritu santo que fluya la unción de los del espíritu santo que venga de los cuatro vientos así como dios le dijo a ese que él que descendiera el espíritu santo vende los cuatro vientos y llena esta casa ahora llena este lugar este cuarto con tu presencia en el nombre de jesús llena cada rincón de esta casa en el nombre de cristo jesús ahora y todo espíritu que se encuentra rinconado que se encuentra escondido ahora sácalo a la luz en el nombre de jesús ahora en el nombre de jesús quémalo con tu fuego quémalo con tu fuego quémalo quémalo en el nombre de jesús y los espíritus son estirpados salen arrancados ahora atados en el nombre de jesús los santo y se van en el nombre de cristo jesús los actos y salen de esta casa en el nombre de jesús y ahora señor tomamos control ahora tomamos autoridad de esta casa vamos vaya diciéndolo ya también en el nombre de jesús no sea simplemente un oyente allí inactivo usted sea una persona también activa repitiendo también llegando también hacer la guerra igual que yo la estoy haciendo aquí en el nombre de cristo jesús vamos a movernos vamos a entrar en guerra bendito sea el señor tomamos posesión tomamos control señor de este sitio en el nombre de cristo jesús y ahora señor el espíritu santo se va a sentir en cada casa el espíritu santo se va a sentir la unción de sanidad la unción de guerra ahora una atmósfera de milagro una atmósfera de sanidad comienza a llenar las casas comienza a llenar los hogares comienza a llenar la vida comienza a sentir ahora la presencia del espíritu santo en tu vida toca a dios cada persona que está conectada toda persona que está escuchando señor ahora ministra la padre en el nombre de jesús ahora que sienta el toque del espíritu santo en el nombre de cristo jesús y ahora señor no me levanto en guerra contra altares de enfermedad que tienen montado contra personas que están allí señor conectadas altares de enfermedad que tienen los brujos señor ahora en el nombre de cristo jesús esos altares los destruyó esos altares los dejó sin poder en el nombre de cristo jesús ahora señor velas que tienen prendidas contra mi vida dígalo vamos dígalo allá ahí donde está conectado usted diga todo altar que tienen a mi nombre yo lo destruyó velas que tienen a mi nombre se apagan y las dejó sin poder de las negras que tienen a mi nombre esas velas se apagan en el nombre de jesús velas negras que tienen allí puestas para muerte para enfermedad para tirar en la cama para secar a las personas esas velas se apagan en el nombre de cristo jesús velas representativas velas blancas representativas con el nombre de la persona esas velas se apagan y las dejó sin poder velas que están colocando para invocar espíritus de personas en el nombre de cristo jesús esas velas se apagan en el nombre de cristo jesús y ahora señor muñecos que tienen a nombre a nombre de esta persona que está ahí conectada señor muñecos que tienen a mi nombre en el nombre de jesús esos muñecos que tienen a nombre de esta persona dios en el nombre de jesús yo los quemó esos muñecos y los dejó sin poder en el nombre de cristo jesús papeles que tienen con el nombre de la persona esos papeles son quemados y son desautorizados en el nombre de jesús señora ahora fotografías que tienen de esta persona que está allí conectada de esta persona que está escuchando esos esas fotografías señor que tienen el nombre de ella yo las quemó ahora y las dejo sin poder en el nombre de jesús tú vas a sentir la presencia del señor en tu vida tú vas a sentir el toque del espíritu santo en tu vida y ahora en el nombre de cristo jesús alfileres que han enterrado en tu cabeza alfileres que te han metido en la cabeza para que tú sientas dolor de cabeza para que tú sientas un tormento en tu cabeza en el nombre de cristo jesús alfileres de dolor que fueron enterrados yo los dejo sin poder en el nombre de jesús y toda persona que ha estado sufriendo de dolor de cabeza esos dolores de cabeza espantoso que ni la medicina ha podido quitarte la que ni las ni las ni las pastas ni ni los medicamentos te ha podido quitar ese dolor en el nombre de cristo jesús ahora ese dolor yo lo reprendo en el nombre de jesús porque los alfileres salen de su cabeza alfileres se desprenden de su cabeza en el nombre de cristo jesús ahora fuera 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 en el nombre de jesús cuchillos que tienen enterrados en la cabeza de esta persona que está allí conectada en el nombre de jesús esos cuchillos que tienen enterrados en su cabeza yo los dejo sin poder en el nombre de jesús y ordenó que se desprendan que salgan de su cabeza en el nombre de cristo jesús y esos dolores horribles que estaban padeciendo noches enteras con ese dolor tan fuerte en la cabeza ahora se desprende ese dolor comienza a respirar profundo comienza a respirar profundo tú que estás sintiendo que eres tú al cual yo le estoy hablando vamos respira profundo y bota vamos respira profundo y bota y sale salen espíritus de dolor salen espíritus de influencia que te han enviado para dañar tu vida para dañar tu salud en el nombre de cristo jesús ahora señor sigue fluyendo padre señor sigue sigue ministrando padre las vidas en el nombre de jesús alfileres enterrados en el cuerpo en la columna enterrados en el vientre en el pecho en las manos en los dedos personas que sienten puyazos que sienten que le apoyan los pies la planta de los pies todos esos alfileres que están enterrados allí todo eso se desprende yo lo dejo sin poder y se desprende en el nombre de cristo jesús y tú vas a ser sano hoy hoy es tu día en el nombre de cristo jesús y ahora se va el dolor se van las pulsadas se van los dolores que sentías en la columna lo que sentías en el riñón en la cintura en los ovarios que sentías en la planta de los pies en las manos en los dedos de las manos todo eso sale en el nombre de jesús en el pecho eso dolor que tenían allí se desprende en el nombre de jesús respira profundo y bota y respira profundo y bota y sale el dolor ahí se desprende en el nombre de cristo besos el dolor se desprende sale de los cuerpos en el nombre de jesús personas que estaban sufriendo de insomnio personas que no podían dormir están siendo ministradas ahora en el nombre de jesús todas esas velas que tenía cantidades de velas que tenían a nombre tuyo todo eso se apaga en el nombre de cristo jesús todo eso lo dejó sin poder en el nombre de cristo jesús vamos respira profundo porque el insomnio está desapareciendo porque el insomnio se va a ver la diferencia vas a dormir con libertad bendito sea el señor alabado es tu nombre señor siento tu presencia siento el fluir de tu espíritu santo dios ahora en el nombre de cristo jesús padre yo me levanto en guerra dios ahora padre contra todo altar de la santa muerte que tienen a nombre de esta persona que está ahí en sintonía dios altares con la santa muerte personas que se están secando personas que le salen tumores en el cuerpo personas que le salen quistes masas en el cuerpo en el nombre de cristo jesús y que no encuentran una explicación para todas estas clases de enfermedades personas que están con unas dolencias horribles que le están haciendo altares con el espíritu de la santa muerte en el nombre de cristo jesús ahora dios ese altar lo destruyó en el nombre de cristo la imagen de la santa muerte es quemada la imagen de la santa muerte es destruido en el nombre de jesús y dejado sin poder en el nombre de cristo todas las ofrendas que le tienen ahí en el altar todo eso es arrasado con fuego nombres papeles con nombres fotos muñecos que están allí todo eso es quemado todo eso es destruido en el nombre de jesús que tienen a nombre de esta persona en el nombre de cristo para matarla en el nombre de jesús y los quistes que tenía esta persona yo ordeno que se desprendan ordeno que sean estilpados ordeno que desaparezcan en el nombre de cristo jesús el espíritu del cáncer es atado en el cuerpo de esta persona el espíritu del cáncer es atado y ordeno que se desprenda de los cuerpos en el nombre de cristo jesús te vas y todo quiste que hay en el seno quiste que hay en alguna parte del cuerpo lipomas que están en la piel ahora en el nombre de jesús masas que están en el cuerpo yo los estirpo en esta hora en el nombre de jesús son estirpados los quistes en el nombre de cristo son dejados sin poder en el nombre de jesús ese quiste en el seno ese seno que te dolía que lo tenías inflamado que no te lo podías tocar que no podías ni dormir con ese dolor en el nombre de cristo jesús esos quistes son estirpados y les ordeno que desaparezcan les ordeno que dejen de crecer les ordeno que de crezcan les ordeno que dejen de existir en el nombre de cristo jesús ahora y ese quiste va a desaparecer de ti ese quiste y el espíritu del cáncer es estirpado es atado y se va el espíritu de la muerte que enviaron contra ti yo lo acto en el nombre de cristo y huye de su vida en el nombre de cristo porque ya el altar fue destruido ya el altar no está ahí te vas en el nombre de cristo jesús padre yo te alabo y te bendigo dios y respira profundo y bota porque dios está haciendo liberación en tu vida y los espíritus de enfermedad están saliendo señor en el nombre de jesús sigue ministrando dios ahora las vidas y los espíritus de enfermedad están saliendo señor en el nombre de jesús sigue ministrando dios ahora las vidas en el nombre de jesús personas estoy sintiendo que hay personas ahí que están conectadas que sienten un dolor un dolor en la nuca en la espalda en la parte de los hombros en el cuello en la parte atrás del cuello sienten un dolor un cansancio bastante fuerte allí y el señor comienza a ministrar te ahora y en el nombre de jesús señor ahora toda cruz que ellos tienen colocado en su espalda esa cruz es quitada padre la cruz del nazareno del espíritu del nazareno señor ese altar del nazareno es destruido en el nombre de jesús la imagen del nazareno es destruida en el nombre de cristo y dejada sin poder en el nombre de jesús y ahora ordenó que el dolor cansado que sientes ahí en la espalda que te acuestas para ver si se te quita que te haces masajes para ver si se te quita y no se te quita ahora se va en el nombre de jesús ese dolor de la espalda se va vamos respira profundo y bota rocas que tienen la espalda tronco que tienes en la espalda esos troncos son quitados en el nombre de cristo jesús esos son quitados de tu espalda y se va al cansancio en el nombre de jesús se desprende de tu espalda y de tus hombros en el nombre de cristo fuera respira profundo y bota que se va ese dolor que sentía ahí en el nombre de cristo jesús tu poder señor se derrama en los hogares tu poder se está señor manifestando en el nombre de cristo jesús sigue dios obrando ahora en el nombre de jesús sigue señor ministrando en el nombre de cristo jesús gente que tenía alfileres y clavos enterrados ahí en la nuca en la espalda en el nombre de jesús yo todo eso lo dejo sin poder y ordenó que se desprenda que salga en el nombre de jesús se va ese dolor de allí señor los músculos que estaban heridos los músculos que estaban inflamados ahí en la nuca en el cuello en los hombros en el nombre de jesús ordenó que se desinflame se va el dolor en el nombre de jesús fuera el dolor en el nombre de cristo sigue señor ministrando dios hay personas que tienen problemas en la vista personas que tienen problemas de vista corta personas que no pueden ver a larga distancia que no pueden ver de cerca señor personas con glucoma personas con estigmatismo personas con hipermetropía con miopía señor ministra en esta hora la vista en el nombre de jesús recibe ministración en tus ojos recibe ministración en tu vista en el nombre de jesús y ahora señor ahora para espíritus de ceguera yo los acto en el nombre de cristo jesús espíritus de ceguera en el nombre de jesús yo los acto y ordenó que se desprendan en el nombre de cristo salen de la vista fuera en el nombre de jesús espíritu que están aumentando la presión arterial de la vista y están sintiendo dolores en uno de sus ojos en el nombre de jesús la presión arterial se normaliza y ese espíritu inmundo se desprende y sale espíritu de enfermedad en la vista te vas en el nombre de cristo jesús fuera de las vidas en el nombre de cristo jesús señor sigue ministrando padre en el nombre de cristo y la vista se aclara la vista se normaliza vas a poder ver si los lentes en el nombre de jesús lo declaró que el estigmatismo es es arreglado es normalizado en el nombre de jesús que el glaucoma que tenía ahí en el ojo que es desaparece en el nombre de cristo jesús la miopía y la hipermetropía desaparece en el nombre de jesús y se normaliza la vista se normaliza tu vista en el nombre de cristo jesús padre yo te alabo y te bendigo señor en el nombre de jesús santo es tu nombre dios respira profundo allí y dale libertad a tu cuerpo que salgan espíritus que están dentro de enfermedad vamos en el nombre de jesús que salgan que salgan de tu vida fuera se van espíritus de enfermedad yo los actos diga espíritus de enfermedad son atados y se desprenden de mi cuerpo dígalo en el nombre de jesús y comienzan a desprenderse a salir a salir en el nombre de cristo fuera respira profundo y vota allí en el nombre de jesús tú estás siendo libre estás siendo libre hay gente que está sintiendo eructos que están saliendo de su cuerpo están eructando hay otros que están bostezando porque le están saliendo espíritus de enfermedad de su cuerpo yo lo siento por el espíritu en el nombre de jesús padre ahora en el nombre de cristo señor vamos a hacer guerra contra trabajo sólo que siento ahora trabajo que están haciendo en el cementerio a nombre de esta persona tienen entierros allá en el cementerio de fosas entierros en bóvedas que tienen el nombre de esta persona que está ahí conectada vengo ahora a luchar por ti en guerra espiritual en el nombre de cristo jesús tú no estás solo el señor está contigo esto no fue casualidad que tú te hayas encontrado con este vídeo porque estás siendo víctima de brujos personas que se han levantado contra ti personas que te han dedicado para destruir te pero tú no estás solo el señor está contigo y en el nombre de cristo jesús entierros que han hecho en bóvedas y en fosas ahora en el nombre de jesús al nombre de esta persona que está ahí en el nombre de jesús eso es destruido eso yo lo dejo sin poder en el nombre de jesús fotos tuyas que enterraron fotos tuyas que tienen ahí metidas en eso en esas bóvedas en el nombre de jesús todo eso es quemado y dejado sin poder fotos que pusieron con la cabeza hacia abajo para que tú fueras muriendo y te fuera secando en el nombre de jesús todo eso es quemado y dejado sin poder en el nombre de cristo jesús ahora señor muñecos a nombre de esta persona que pusieron dios para poner para alterarle los nervios para que ande con los nervios alterados para que ande con una depresión muy terrible que llora sin sin tener ninguna clase de razón anda llorando anda con tristeza anda con depresión anda con miedo cree que se va a morir en el nombre de cristo jesús ese muñeco que pusieron a tu nombre yo lo quemo en el nombre de cristo ahora señor en el nombre de jesús ese papel que pusieron con el nombre tuyo en el dedo derecho del muerto como si tú fueras el muerto pusieron el nombre tuyo así como en la morgue las personas aparecen con el nombre amarrado en el dedo en el nombre de jesús yo todo eso lo quemó y lo dejo sin poder en el nombre de cristo jesús todo eso lo dejo sin poder ahora y ahora en el nombre de jesús rezos que han hecho oraciones que han hecho contra ti rezos que han hecho contra ti rezos que le hacen a las ánimas en contra tuya para que las ánimas vengan contra ti para que se te peguen en la espalda para que tú sientas ese peso en la espalda en el nombre de cristo jesús ahora esas oraciones yo las dejo sin poder todo rezo y todo conjuro que han enviado para mandarte espíritus de muertos a tu vida en el nombre de jesús todas esas oraciones yo las dejo sin poder todos esos rezos quedan sin poder y ahora en el nombre de jesús yo necesito que usted respire profundo y bote y espíritus de muertos que pegaron en tu espalda yo los acto en el nombre de jesús los encadenó en el nombre de cristo y ahora en el nombre de jesús se desprenden fuera espíritus de muertos se van se van de tu casa en el nombre de jesús espíritus de muertos que andan rondando tu casa que tú sientes un olor a podrido sientes como su fiel como si hubiese un ratón muerto sientes el olor a podrido porque ese espíritu de muertos huele así y tú lo sientes en tu casa en el nombre de cristo jesús ese espíritu de muertos que ronda tu cuarto lo acto en el nombre de jesús y se desprende tú que sientes que llega a tu casa un olor nauseabundo como olor a letrina olor alcantarilla olor a vacín de baño en el nombre de jesús todo eso es atado espíritu inmundo de muerte espíritu de muertos son atados y se van de esa casa en el nombre de cristo jesús fuera de ellos en el nombre de cristo tú que sientes un dolor en el pecho tú lo sientes porque ese espíritu de muertos produce ese dolor en el pecho en el nombre de jesús y esa depresión y esa tristeza y los nervios alterados los nervios que tú no quieres ni salir a la calle de los nervios que tiene en el nombre de jesús ahora ese espíritu de muertos sale de tu cuerpo fuera de tu vida en el nombre de cristo jesús vamos comienza ahora a respirar profundo que están saliendo de tu vida fuera de tu vida espíritu de muerto te doy la orden que salga de ella te doy la orden que te desprendas de ella en el nombre de jesús fuera de su vida en el nombre de cristo fuera respira profundo y vota salen espíritus de muertos por eructo salen espíritus de muertos por postezo se desprenden de los cuerpos en el nombre de jesús les estoy dando la orden que salga les estoy dando la orden que salga la unción de dios se siente aquí la unción de dios se está moviendo y ustedes no pueden mantenerse en pie delante de la presencia del señor así que se van salen de los cuerpos en el nombre de cristo jesús ahora en el nombre de jesús riñones que estaban paralizados riñones que no estaban funcionando personas que nada más le funciona un solo riñón personas que le tienen que hacer diálisis para ellos es esta oración ahora en el nombre de jesús les ministro ahora en el nombre de cristo y ordenó al espíritu inmundo ahora que están metidos los riñones yo lo acto en el nombre de jesús espíritus y mundo que han estado atacando allí los riñones en el nombre de jesús yo acto ese espíritu que está paralizando tu riñón en el nombre de jesús y ahora te vas te desprendes de los riñones en el nombre de cristo y en el nombre de jesús ahora ordena los riñones ahora activarse en el nombre de jesús comienzan a funcionar nuevamente en el nombre de jesús se activa su funcionamiento en el nombre de cristo y vuelven a funcionar vuelven a realizar el cuerpo en el nombre de jesús ahora 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 en el nombre de jesús de nazaret ahora respira profundo y bota y que salga ese espíritu de enfermedad que tenía metido allí en el nombre de cristo vamos ahora ahora en el nombre de jesús fluye el señor en el nombre de cristo padre ahora odios oraciones que están haciendo a las ánimas de los muertos oraciones que están haciendo a los espíritus de los muertos en el nombre de jesús esas oraciones que están haciendo en contra tuya oraciones a las ánimas de los muertos yo los dejo sin poder en el nombre de jesús esas oraciones son anuladas esas oraciones quedan desactivadas en el nombre de jesús las declaró inoperante y todas las ánimas que han venido contra ti ánimas de muertos que han venido contra ti para producir esta enfermedad para secarte para dañar tu funcionamiento en el cuerpo en el nombre de cristo jesús ahora esas ánimas son atadas espíritus de muertos son atados y se desprenden de tu cuerpo ahora en el nombre de cristo jesús se desprenden de tu cuerpo en el nombre de cristo jesús respira profundo ahora vamos en el nombre de jesús respira profundo ahora y vota allí y salen los espíritus de enfermos de enfermedad espíritus de muertos salen en el nombre de cristo jesús señor ahora el hígado administrado el páncreas administrado en el nombre de cristo jesús señor y la producción de insulina en el cuerpo se activa ahora en el nombre de cristo altares que tienen con miel de abeja altares que tienen con azúcar para que se te aumente el azúcar en el nombre de jesús la azúcar que pusieron en ese altar la miel que pusieron en ese altar es quemada yo la dejo sin poder en el nombre de cristo jesús todo eso queda sin poder en el nombre de cristo y ahora señor señor la azúcar en tu sangre se normaliza la azúcar en tu sangre se normaliza en el nombre de cristo jesús la producción de insulina se normaliza en el nombre de cristo no vas a tener necesidad de que te inyecten insulina porque tu cuerpo va a producir todo lo que tú necesitas en el nombre de cristo jesús y la azúcar en tu sangre se va a normalizar en el nombre de jesús ahora padre en el nombre de cristo ese espíritu diabético loato en el nombre de cristo jesús espíritu diabético teato y te desprendes de su cuerpo en el nombre de jesús de nazaret fuera de su cuerpo esa maldición de enfermedad que ha venido de familia en familia esa maldición es cortada en el nombre de cristo señor ahora toda maldición que ha venido a las vidas toda maldición que ha venido sobre ti enfermedades de cáncer enfermedades de diabetes de lupus que han estado viniendo de familia en familia en el nombre de cristo jesús esa maldición es cortada esa maldición de leucemia es cortada en el nombre de cristo jesús y la dejó sin poder en el nombre de cristo la dejó sin poder esa maldición de esterilidad que tienes tú que no has podido tener familia que te has hecho exámenes que te has hecho tratamientos de toda clase no has podido y esa maldición de esterilidad yo la dejó sin poder en el nombre de jesús esa maldición que tienes de ovarios poliquísticos en el nombre de jesús yo todo eso lo dejo sin poder en el nombre de cristo la maldición es desactivada en el nombre de jesús palabras que te han lanzado personas que han lanzado palabras deseando de enfermedad deseando que la muerte en el nombre de jesús esas palabras que te han lanzado yo la dejo sin poder yo las dejo sin poder en el nombre de cristo jesús las declaró inoperante quedan sin vida en el mundo espiritual en el nombre de cristo jesús estamos en guerra espiritual hoy es el día tuyo no ha sido casualidad que tú te hayas encontrado con este vídeo en el nombre de jesús tú has estado padeciendo de enfermedades ha estado cuando no estás con una enfermedad está con otra cuando no estás en la clínica te andan buscando en el nombre de jesús se acabó eso en el nombre de cristo se va todo eso en el nombre de jesús respira profundo ahora en el nombre de jesús y van a salir eructos allí van a salir espíritus allí comienzan a salir espíritus de enfermedades ya que de dolencia de malestares van a salir de tu cuerpo en el nombre de cristo jesús alabado es tu nombre señor grande es tu nombre padre en el nombre de jesús ahora yo me levanto en guerra contra altares que tienen a tu nombre altares que tienen contra ti de de josé gregorio hernández en el nombre de jesús esos altares son destruidos yo los piso en el nombre de jesús yo los piso yo los destruyen el nombre de jesús la imagen de josé gregorio hernández pisada es quemadas dejadas sin poder en el nombre de cristo jesús y todo lo que pusieron a tu nombre fotos y muñecos y nombres a tu nombre todo eso son pisados quemados dejados sin poder en el nombre de cristo jesús y el espíritu de josé gregorio hernández que está trabajando en tu cuerpo produciendo enfermedad achaques dolencias malestares en el nombre de jesús ese espíritu es atado en el nombre de cristo ese espíritu lo encadenó en el nombre de cristo jesús y ahora se desprende de tu cuerpo sale de tu cuerpo en el nombre de jesús y ahora señor doy la orden a todo a todo espíritu de enfermedad que está en tu cuerpo espíritu de artritis dolencias de artritis dolencias en los huesos dolencias en las articulaciones artrosis ahora vengo en el nombre de cristo jesús ahora y lo dejo sin poder acto la artrosis acto la artritis en el nombre de cristo jesús y ordenó que se desprenda del cuerpo sale y ese dolor que sentía en las manos que no podías apretar la mano ese dolor se va en el nombre de jesús dolencia que sentía en las rodillas que no podías mantenerte de pie por mucho tiempo en el nombre de jesús ese dolor se va en el nombre de jesús le ordenó que se desprenda de tu vida en el nombre de cristo dolencias en los talones hay unas personas que no podían mantenerse de pie porque tenían unas dolencias en los talones terribles ahora en el nombre de jesús esos polones que están ahí esos polones desaparece esos polones los dejó sin poder en el nombre de jesús vamos y respira profundo allí se va el dolor de las rodillas se va el dolor de las manos se va el dolor de las articulaciones del codo del hombro tú que no podías levantar tu mano porque te dolía se va ese dolor en el nombre de cristo jesús se va ese dolor en el nombre de cristo jesús respira profundo y vota vamos en el nombre de jesús haga el ejercicio de respirar profundo y votar porque comienza el señor a liberarte comienza el señor a sanarte en el nombre de cristo jesús ahí va los dolores desaparece los dolores de tus rodillas desaparece en el nombre de jesús gente que está eructando gente que está bostezando allí porque los espíritus de enfermedad están saliendo bendito sea el señor padre ahora todo bebedizo señor que hay en el estómago personas que le han dado bebedizo comidas embrujadas y ni siquiera se han dado cuenta señor bebidas embrujadas que te han dado en el nombre de cristo jesús esos bebedizos en tu estómago yo lo dejo sin poder bebedizo en tu estómago quedan desautorizados en el nombre de jesús el conjuro que hay en tu estómago queda sin poder en el nombre de cristo y ahora en el nombre de jesús todo espíritu de brujería espíritu de hechicería que entró allí yo lo ató en el nombre de jesús y te ordenó que te desprendas de su estómago sale muchas personas pueden hasta vomitar en este momento en el nombre de jesús ese espíritu de brujería en tu estómago sale ese espíritu de brujería se desprende de tu estómago en el nombre de cristo jesús fuera 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 en el nombre de jesús respira profundo y bota y ahora en el nombre de jesús la gastritis que tenía ese dolor de la gastritis ahora en el nombre de cristo jesús ahora en el nombre de jesús se va desaparece señor ministra ahora dio las paredes del estómago señor que tenían llagas que tenían heridas en el nombre de jesús ahora ministra señor y sana las paredes de estomacales en el nombre de cristo jesús las llagas son sanadas señor las bacterias que habían ahí son quemadas en el nombre de jesús bacterias del pílor y es quemada en el nombre de jesús y ahora te vas de su estómago en el nombre de cristo jesús padre ministra de yo me voy contra toda plaga adiós que han puesto en contra tuya en el nombre de cristo plagas que han puesto señor ahí en el altar para dañar y para destruir a las personas que están aquí en sí vengo contra esa plaga que tienen ahí en el altar en el nombre de jesús gusanos que pusieron en el altar ahora en el nombre de jesús son quemados pusieron una olla con vísceras allí podridas llenas de gusanos y se han llenado de bacterias se han llenado de animales de plagas de toda clase en el nombre de jesús esa olla podrida llena de excremento todo eso es quemado con vísceras allí y dejadas sin poder y están rezando diciendo que así como se están pudriendo las vísceras allí así también se pudran tus órganos y en el nombre de jesús esas oraciones yo las dejo sin poder esas oraciones quedan desactivadas en el nombre de cristo jesús y ahora ministro el colon de esta persona que estaría en sintonía tú que estás teniendo problemas con tu colon tú que estás teniendo problemas de inflamación y dolor en el colon en el nombre de jesús la plaga que metieron en tu colon es quemada en el nombre de jesús plagas que pusieron en tu colon bacterias espirituales microbios espirituales que han puesto allí en el nombre de jesús todo eso es quemado en el nombre de jesús todo eso es quemado y dejado sin poder personas que están sueltos estomacalmente que están que están con diarrea que no pueden mejorar su sistema en el nombre de jesús todas esas bacterias que estaban dañando tu vida todo eso es quemado en el nombre de jesús yo quemo todo eso en el nombre de cristo personas que duran cuatro hasta cuatro días sin ir al baño porque tienen problemas en el colon señor en el nombre de jesús ministra ahora a dios ahora el colon se corrige padre en el nombre de jesús todo lo que está recetando las heces dios en el nombre de cristo jesús todo eso se va fuera en el nombre de cristo las bacterias que están ahí son quemadas gusanos comejen que estaba allí eso es quemado en el nombre de jesús fuera 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 en el nombre de cristo y tu colon se mejora en el nombre de jesús tu colon se regula en el nombre de cristo ahora lo declaró en el nombre de cristo jesús se mejora el funcionamiento personas que tenían problemas porque se les regresa el jugo gástrico se le viene aquí a la garganta allí en el nombre de jesús ahora señor 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 agiliza para dar el funcionamiento del colon padre que estaba lento señor regula los padres en el nombre de cristo jesús los padres te alabo y te bendigo señor respira profundo vamos tú que estás ahí tú que estás ahí en sintonía y que estás sintiendo que eso era para ti respira profundo y botaje y salen ahora toda la plaga de los pulmones personas que no mejoran sus pulmones que los pulmones se dañan constantemente con gripas y no se puede mejorar en el nombre de jesús plagas que hay ahí en tus pulmones son quemados en el nombre de eso fuera en el nombre de jesús personas que andan con tratamiento en sus pulmones constantemente porque esa es una gripa tras otra porque esos son problemas de neumonía y problemas de bronquitis en el nombre de jesús ahora toda esa plaga que hay allí de tuberculosis todas esas plagas son quemadas en los pulmones personas que sufren de asma personas que cualquier cosa le da crisis respiratoria en el nombre de cristo jesús estoy quemando destruyendo plagas que metieron en tus pulmones para dañar en el nombre de jesús y esos espíritus son atados espíritus de asma de tuberculosis de neumonía son atados en cadenados en el nombre de jesús y ahora se desprenden de los pulmones en el nombre de cristo salen de los pulmones en el nombre de cristo jesús el señor sanando tu vida el señor sanando tu vida en el nombre de cristo jesús alabado es tu nombre señor glorificado es tu nombre respira profundo y bota para que salga todo eso de tu cuerpo vamos respira profundo y bota para que salga de tus pulmones para que salga del colon para que salga de tus órganos en el nombre de cristo jesús alabado es tu nombre señor ahora padre doy orden ahora personas que estaban sufriendo de cálculo con unos dolores horribles de cálculo que tenían que llevarlo constantemente allá a las clínicas para que le pudieran colocar calmantes para el dolor en el nombre de jesús esos cálculos renales que tú tienes ahí que tienes en el riñón que tienes en el ureter que tienes en la uretra que tienes en la vejiga en el nombre de jesús esos cálculos ahora ordenó que desaparezcan en el nombre de jesús espíritus y mundo que están produciendo cálculos en la visícula cálculos y los riñones esos espíritus son atados y ordenó que se desprendan de su vida en el nombre de cristo jesús y ahora los cálculos desaparecen los cálculos se pulverizan ahora en el nombre de jesús se vuelven polvo y salen por la orina en el nombre de cristo jesús y se va el dolor que tenía se va el dolor ahora en el nombre de jesús de nazaret desinflamos en esta hora todas las vías urinarias y toda infección en las vías urinarias quemadas y dejadas sin poder toda infección en las vías urinarias quemadas y dejadas sin poder en el nombre de cristo jesús señor seguimos ministrando padre vamos respira profundo vamos haga el ejercicio respire profundo y bote allí vamos y salen las enfermedades siguen saliendo las enfermedades estamos en una hora de oración estamos en una hora de sanidad bendito sea el señor padre ahora o dios toda maldición de cáncer que hay en las vidas padre maldición de cáncer tú que tienes cáncer a ti que te diagnosticar un cáncer en el nombre de jesús quiero decirte que en cristo jesús hay esperanza de sanidad hay esperanza para el que tiene cáncer en el nombre de cristo jesús ahora yo rompo la maldición que hay en tu vida esa maldición de cáncer que vino por causa de la idolatría por causa de la brujería del espiritismo por el satanismo toda esa maldición que ha venido a tu vida por causa de todas esas prácticas que ha habido en toda tu familia de generación en generación en esta hora señor padre colocamos eso delante de ti y tú que estás enfermo de cáncer di al señor padre perdóname dile dile señor perdóname aunque tú no hayas practicado eso pero si lo ha hecho tu familia eso trae maldición en la familia y eso daña los genes y los genes son los que producen la enfermedad en el nombre de jesús ahora pide perdón ahora señor perdóname perdóname padre por toda práctica de hechicería de brujería de idolatría señor de espiritismo de satanismo perdóname señor vamos diga lo diga lo diga perdóname señor en el nombre de jesús vamos de eso también viene por pactos eso también cuando la persona practica pactos con satanás también vienen enfermedades de cáncer y aunque tú no lo hayas hecho pero si lo han hecho tus padres o tus abuelos o tu tartarabuelo esa maldición viene por 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 generación en generación en la sangre vamos en el nombre de jesús diga conmigo yo deshago todo pacto que ha hecho mi familia o si yo he hecho pacto señor inconscientemente yo rompo todo pacto en el nombre de jesús con satanás toda sangre que se derramó para pactar yo la dejó sin poder toda firma que se hizo para pactar queda anulada y toda palabra que se lanzó para pactar queda sin poder en el nombre de jesús toda ceremonia que se hizo queda desautorizada en el nombre de cristo jesús y ahora declaró oficialmente todo pacto desecho todo pacto con satanás queda anulado en el nombre de jesús y ahora señor todo decreto que satanás tenga todo contrato que satanás tenga contra mí dígalo vamos dígalo dígalo queda sin poder en el nombre de cristo jesús yo lo quemó y lo dejo sin poder en el nombre de cristo porque ya el pacto se rompió ya el pacto se rompió aleluya diga el pacto quedó roto el pacto con satanás quedó roto diga conmigo y la maldición del cáncer queda sin poder en mi vida en el nombre de cristo jesús queda sin poder en mi vida en el nombre de cristo ahora en el nombre de jesús ahora en tu vida yo quemó la araña del cáncer yo la quemó en el nombre de cristo jesús la araña del cáncer la quemó en el nombre de cristo jesús ahora ahora el cangrejo del cáncer yo lo quemó en el nombre de cristo jesús y lo dejo sin poder ahora con todas sus patas con todas sus raíces es quemada toda célula cancerosa en tu cuerpo es quemada y la dejo sin poder en el nombre de cristo jesús la dejo sin poder en el nombre de cristo jesús queda desautorizado en el nombre de cristo jesús y ahora el espíritu de muerte que satanás envió para que el cáncer te matara ese espíritu de muerte ahora lo ato ya no tienes autoridad sobre esta vida y te vas de ellos en el nombre de jesús los ángeles que activé te persiguen los ángeles que están conmigo te persiguen y te vas espíritu de muerte fuera con tu perro eres atravesado con lanzas con espadas en el nombre de jesús y te vas de su vida porque ya el contrato y el decreto que satanás tenía para cobrar esta vida ya eso fue anulado ya eso quedó sin poder en el nombre de jesús y ahora el cáncer ordenó al tumor desaparecer ordenó a ese tumor que hay en tu cuerpo que hay en tu cuerpo en el nombre de jesús en los órganos aunque haya metástasis ahí en la columna aunque haya metástasis en alguna parte del cuerpo en el cerebro en el nombre de jesús esos tumores ordenó que desaparezcan esos tumores ordenó que desaparezcan y se va el cáncer en el nombre de jesús ahora en el nombre de cristo señor te pido permiso dios en tu misericordia que me cedas una gota de tu sangre dios para ellos en el nombre de jesús y ahora una gota de sangre entra en tu cuerpo una gota de sangre del señor entra en tu cuerpo y ahora activa toda tu sangre y todos tus genes ahora son transformados todos los genes de tu cuerpo son restaurados y el gen que estaba produciendo el cáncer es restaurado y el cáncer desaparece de tu vida y de todos los descendientes tuyos en el nombre de cristo jesús fuera el cáncer vas a experimentar un cambio en tu vida tú que estabas sintiendo un dolor ya fuerte que ni la morfina te lo calmaba vas a ver tú la diferencia porque la evidencia es que el dolor va a desaparecer que no vas a necesitar la no va a necesitar de que te inyecten la morfina para calmarte el dolor porque vas a ver que va a desaparecer de aquí a mañana va a desaparecer bendito sea el señor lanzó la palabra de sanidad sobre tu vida que el cáncer va a irse y va a desaparecer y los quistes que tenías van a desaparecer en el seno el tumor grande que tenías va a desaparecer te vas a acostar y vas a amanecer sin ellos en el nombre de cristo jesús padre yo te alabo y te bendigo señor en el nombre de jesús porque tú eres bueno señor porque para siempre es tu misericordia padre señor sigue ministrando dios las vidas sigue ministrando señor los cuerpos te los pido señor en el nombre de cristo jesús padre sigo reprendiendo todo espíritu de enfermedad señor todo espíritu de dolor que hay en los cuerpos yo los sigo reprendiendo en el nombre de cristo jesús padre ahora o dios personas que tienen problemas en sus oídos señor problemas de de falta señor de que tienen que tienen sordera señor en uno de sus oídos o en ambos oídos personas que tienen problemas para oír en el nombre de jesús ahora espíritu ahora de sordera te baja en el nombre de jesús te ato y te desprendes de los oídos en el nombre de jesús y los oídos se destapan se abren en el nombre de jesús y comienza la persona a oír en el nombre de cristo ahora señor personas que tienen infección y dolor en los oídos otitis en el nombre de jesús es quemada toda infección en el nombre de jesús y el dolor desaparece la inflamación desaparece en el nombre de jesús señor ahora infección en la piel personas con infección en la piel en el nombre de jesús psoriasis personas con hongos en su piel señor yo quemó toda infección en el nombre de jesús personas que están haciendo tratamiento y que no han encontrado solución para ese problema en el nombre de jesús ahora quemó toda infección toda plaga que hay en su piel produciendo señor esa infección yo quemó esa plaga en el nombre de jesús personas con llaga en sus tobillos que no se pueden curar en el nombre de jesús toda plaga que está ahí toda plaga y toda bacteria que está ahí en el nombre de jesús es quemada ahí en tu tobillo en el nombre de jesús y ahora se sana esa piel que no se podía cerrar que no podía sanar en el nombre de jesús se sana en esta hora en el nombre de cristo jesús oh padre yo te alabo dios y te bendigo porque tú eres bueno dios porque para siempre es tu misericordia papá señor yo declaro sanidad en la vida señor ahora en el nombre de jesús a ti que dios te ha ministrado yo necesito que usted respire profundo y usted vote vamos respire profundo y vote y salen espíritus de enfermedad y espíritus de dolor salen de tu cuerpo espíritus que estaban produciendo achaques que estaban produciendo malestares que estaban produciendo problemas de la presión arterial problemas en los triglicéridos problemas de azúcar en la sangre problemas de dolencia vamos respire profundo y vote allí salen por eructo se desprenden vas a sentir ganas de eructar van a salir eructos de tu cuerpo en el nombre de jesús fuera 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 en el nombre de jesús vamos respira profundo y vota y salen personas que tuvieron problemas de isquemia personas que tienen medio cuerpo afectado que tienen problemas en el habla señor ahora en el nombre de jesús ministra padre todo espíritu inmundo ahora de isquemia cerebral de trombosis yo te ato en el nombre de jesús te encadenó y te desprendes del cuerpo te desprendes del cuerpo sales del cuerpo en el nombre de jesús ahora fuera del cuerpo en el nombre de cristo señor y todo lo que estaba dañando dios el cerebro señor todo lo que estaba dañando padre santo los vasos sanguíneos padre en el nombre de jesús todo eso es restaurado todo eso es dañado todo eso es restaurado todo lo que estaba dañado se restaura en el nombre de jesús y ahora los espíritus de enfermedad de isquemia salen en el nombre de jesús respire profundo te se va a asombrar de ver cómo mejora usted su sistema motor cómo comienzan sus músculos a funcionar en el nombre de jesús respire profundo ahora en el nombre de jesús ahora 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 en el nombre de cristo aleluya respire profundo y bote allí y sale la enfermedad se restaura sale por eructo espíritus de isquemia que estaban allí en el nombre de jesús todo lo que estaba produciendo problemas en el corazón problemas en el sistema cardíaco yo lo reprendo espíritus inmundos que han hecho trabajo que han hecho con el sagrado corazón y te han enviado trabajo para dañar tu sistema cardíaco en el nombre de jesús ahora ahora padre en el nombre de cristo el cuadro del sagrado corazón que tenía en el nombre tuyo todo eso es quemado y dejado sin poder en el nombre de cristo y ahora la taquicardia desaparece te vas te vas de él te va el pre infarto que estaba trabajando tu corazón en el nombre de jesús se va fuera 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 soplo en el corazón se va en el nombre de jesús ahora corazón agrandado personas con problemas de un corazón que se agranda que se inflama en el nombre de jesús espíritu inmundo te vas de allí vamos respire profundo y bote que entonces se va de ahí respire profundo y bote que se va de su corazón y su corazón se normaliza el funcionamiento de su corazón se normaliza en el nombre de cristo jesús fuera del sistema cardíaco fuera del sistema sanguíneo en el nombre de cristo jesús padre yo te doy gracias dios yo te bendigo señor aleluya yo siento padre que tú has estado allí ministrando la vida que tú has estado señor haciendo sanidad que una atmósfera de milagros y de sanidades ha estado metida en los hogares señor a través de esta oración gracias padre te doy en el nombre de cristo jesús aleluya amado hermano le damos gracias al señor por este momento de oración una hora de oración de sanidad bendito sea el señor bien les habla el pastor pedro carrillo pues llamado a la guerra llamado a este ministerio de liberación y de sanidad y es un placer para mí poder llegar a tus hogares es un gozo para mí poder llegar a tu vida y ser de bendición para ti y yo sé que mucha gente ahora revisesse y verá que hay cambios en su vida yo quiero que usted se revise que haga lo que no podía hacer y verá usted que se fue el dolor verá usted que se fue el malestar tóquese donde le dolía para que vea que ya no está búsquese el quiste para que vea usted que ya no está ya desapareció bendito sea el señor ya los cálculos desaparecieron ya su estómago fue corregido ya el colon está desinflamado oh yo siento que dios ha hecho cosas maravillosas en esta hora bendito sea el señor una hora de oración de sanidad bendito sea el señor amados gracias también les pido mucho oraciones por mi vida así como yo oro por ustedes me gustaría que ustedes estén orando por mí para que dios me mantenga con una vida sana me mantenga bien para seguir guerreando por toda la gente y enseñando la guerra espiritual que esto para mí es un placer dar de gratis lo que dios me ha dado de gracias solamente lo único que les pido son oraciones oraciones por mi vida por mi familia que dios me cubra que dios me bendiga lancen oraciones que todo eso todo eso se hace realidad en mi vida bendito sea el señor no se olviden inscribirse suscríbase al canal ahí dice suscribirse usted del eclipse y cuando salga la página nuestra la página de pedro carrillo usted ahí tal él está la franja la franja que dice suscribirse está en rojo usted de le clic y ya queda suscrito para que le lleguen nuestros videos a su computador cada vez que usted abra youtube ahí va a encontrar allí los videos de pedro carrillo amado ha sido un placer ha sido una bendición en esta hora de oración de sanidad que dios les continúe bendiciendo y que tengan un resto de día de mucha bendición bendiciones